¡Hola! Están muy bonitas, tienen diferentes, miren esta tiene mucha música también, no sé si vaya a poder ponerla así, miren las chanquitas, las teconcitos, ahí está el precio, 68 dólares, miren esta blusa, qué bonita, está muy rough la tela, pero está bonita, miren las gorritas, me encantan las gorritas, miren los lentes por aquí. So cute, amigas, miren cuánto cuestan, tienen muchas cosas nuevas, miren las chanquitas también, qué bonitas, ¿no? 46 dólares, los jeans, hay unos que están muy acampanados, hay unos que no, miren por acá está una blusa muy bonita. Qué bonita que está, me gustó esta, y viene también con su, no lo puedo poner para atrás, vienen también con su, oh no miren ese es un vestido, es un vestido, una pero no hay, más que una X, por acá está otra blusita. Por ahí se oye mi mamá, creo que alguien me habló, que le dijo, ay ando con Ana, esa también me gustó hace ratito la mía, pasé a ver cuando, no sabía si grabar o no grabar, nada más hay en Small y en XL, y no sé si la XL me queda honestamente, puede ser que sí, no sé si es Small, a ver, si es Small o no es Small, si es Small, acá está una, esta es la XL no, se parece que la L sí me quedaba, pero no, la XL no, está muy grande, está bien que sí, pero no. Miren esta, miren esta, es una crab cecita, una faldita, por acá está otro body suit, este yo lo tengo y lo uso bastante, me gusta mucho, miren, me gusta muchísimo. Este body suit cuesta 58, 58, por acá está un, un jumpsuit, miren este vestidito, por acá anda mi mamá, un vestidito, ¿qué te dijo? 118, 118, ah, miren este trajecito, 44, vamos a ver por aquí, no le miro el, no le miro el, el precio, pero atrás hay más, entonces puede ser que se mire el precio. Ah, no, está volteada está. La miel está, está muy bonita. Por ahí arriba tiene un anillo. Oh, todos. un vestidito también está al revés cuesta 88 lo malo es que siempre se caen aquí las cosas como los ganchos no están bien agarraditas y aparte que aquí todo se me cae ahí está oh miren acá tienen una blusita que está bonita miren que bonita que está cuánto cuesta esta 68 I like it pero me gusta más aquella pero pues no hay miren esta vamos a ver el precio de los pantalones para no quedarnos aquí creo que si debe tener aquí está cuesta 88 por acá acá está esta igual aquella pero de este color está llena como de pelucita pero es porque cuando las cuelgan yo creo por acá está esta esta también está muy bonita la tela está 58 este vestido tan bonito es un trajecito también pero miren este vestido me van a tocar lo que tiene que estira y todo qué bonito que está verdad me encantó miren este esta blusita también me gustó miren qué bonita que está y se mira bien bonita con los pantalones o estos de vestir o estos de vestir me gustaría más esa con estos de vestir ustedes qué opinan miren esta está muy bonita muy bonita en este color que también ya saben que este color es uno de mis favoritos miren qué bonitas que están estas tienen el precio 44 también hay en blanco a veces pantaloncitos como mom jeans creo no dice straight uncle high rise están muy bonitos por acá están los que miramos allá miren aquí están y te queda hasta el ánfor miren por aquí y me mira si me me Gracias por ver el video. 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 Sorry. Muy, muy bonita. Miren esta. Miren. Son skinny. Por acá está. Las zapatillas también. Ay, esa blusa está bonita. Tienen aquí. Tienen aquí. Las de las que a mí me gustan. Por acá. No tienen shorts, pero como largos. Miren. Ay, miren. 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 qué bonita. Miren. 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 Qué tal esta. Ay, muchas me gustaron, amigas. Están bien, bien bonitas. Miren. Miren. Miren esta. y es crap esta como que se mira bonita ay miren un shortcito también quiero este shortcito después cuando no tienen después lo quiero venir a comprar y ya no tienen a ver vamos a ver que talla perfecto yo quiero este a ver si lo puedo comprar ay dios mio 24 cuesta y acá tienen las blusitas miren para esto también que talla yo creo que ya es todo lo que les voy a enseñar amigas porque ya nos vamos miren 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 ¡Suscríbete al canal!